Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores de la jornada. Y el tema que quería presentarles es la utilización de la eficiencia de conversión alimenticia o muchas ecuaciones derivadas de esta expresión, no ya como para evaluar el ciclo de engorde ya terminado, sino como herramienta de decisión durante el engorde. Normalmente hay relaciones con, por ejemplo, qué cantidad de cereales se puede comprar con el valor de un kilogramo de producción, las relaciones 10 kilos de maíz a 1, 8 a 1. Es decir, hay varias maneras de utilizar la eficiencia de conversión alimenticia cuando se expresan sus términos en términos económicos. Y esta se suele decidir muchas veces en los engordes pastoriles si conviene o no suplementar el nivel de suplementación, la duración de las suplementaciones. Los engordes intensivos, a veces en función de la relación compra-venta de los animales, si conviene acortar o prolongar el engorde. Todas estas decisiones tienen una consecuencia directa sobre el peso final de venta y también sobre las características de la red. Se modificando el peso final, se modifican las características de esas redes. Generalmente cuando se utiliza la eficiencia de conversión alimenticia como herramienta de decisión, se asumen dos cosas. Una que el producto objeto del negocio es el peso vivo, la ganancia de peso vivo. Y la otra que los precios corrientes de venta en el mercado de gordo para consumo reflejan el valor de la producción diaria. Vamos a ver que en realidad no, en casi ninguna situación es así, utilizándolo como herramienta de decisión. Vamos a desarrollar cuatro módulos rápidamente. La red como producto objeto del negocio, la generación de valor durante el engorde. Es decir, cómo se genera valor durante el engorde. Cómo valorizan los mercados lo que estamos produciendo. Y qué ocurre con los precios y el ingreso por producción durante el engorde. El matarife, el primer módulo es el matarife y el frigorífico, que son los compradores en nuestra hacienda. Ellos compran y venden reses, no compran peso vivo. El objeto del negocio siempre es la res, independientemente del precio de compra, independientemente de la forma de la comercialización. Tanto sea al gancho como sea venta directa al peso vivo. Bueno, si es al gancho, se fija un precio, de acuerdo, observando al animal en pie, de acuerdo a si el nivel de gordura, si el animal está pasado, está falto, se fija un precio en base al kilogramo de peso, a la res. Una vez en la playa de Faena, en base a esos kilogramos se hace la liquidación, que podrá tener descuentos o no, de acuerdo a las condiciones pactadas. A veces el descuento es en el precio, a veces es en los kilogramos de res. Pero el descuento siempre, si se pactó algún tipo de descuento por alguna característica, esto se verifica en ese momento. Cuando la venta es por peso vivo, el procedimiento es exactamente el mismo. La única diferencia es que el precio se fija de acuerdo a la estimación, que en este caso tiene que hacer el comprador. Una vez que en base a los kilogramos que él estima que ese animal en pie tiene, fija el precio y después lo expresa en peso vivo. Pero en realidad el objeto siempre es la res. Veamos, este es un ensayo que vamos a hacer referencia bastante seguido en esta presentación. Estos son un ensayo realizado en la República Argentina por el INTA Castelar, el doctor Carlos Garris. 128 novillos de 180 a 600 kilos. Sobre pasturas priorizando la ganancia individual. Ganancia promedio de 600 gramos por día. Siempre los valores intermedios, en este caso 57,7, son aproximadamente lo que podríamos considerar para la Argentina un animal terminado. Es decir que siempre lo de 61% de rendimiento son animales claramente pasados. No llegan a ser los niveles de terminación de Estados Unidos, pero para nuestros niveles de engrasamiento están pasados. Acá vemos, estos animales fueron razas verdinangus, hereford, shorton, criollos, criollos por británicos y bismaster. Y acá vemos que el rendimiento en res, no sé si les comenté, cada punto de eso es el resultado de una faena y la disección de las reses en sus cuatro componentes. Músculo, grasa, los tres compartimentos de grasa, huesos y fascias y tendones. Acá vemos que en la evolución, esto es común para todos los procesos de engorde, a medida que avanza el periodo de alimentación, el rendimiento aumenta. Es decir que ya solamente con esto, lo que podemos decir que el ritmo de crecimiento de la res es mayor que el del peso vivo. Por eso aumenta el rendimiento. Si hacemos nosotros la eficiencia de conversión a peso vivo, vemos que en realidad nos está subestimando lo que está pasando con la res. Porque la res en realidad está creciendo más rápido que el peso vivo. De hecho, en este caso, cada punto yo les dije es el resultado de la faena y la disección individual de cada uno de esos animales. En este caso, tenemos que los primeros días con 250 kilogramos de peso vivo, estaban ganando 356 gramos de res por día. Es decir, el rendimiento de la ganancia fue un 59%. Sin embargo, los últimos días, ya cercanos a los 600 kilogramos de peso vivo, la ganancia en res fue de 430 gramos. Es decir, un 71% de rendimiento. Este es otro ensayo. Un engorde intensivo, ternero de 180 hasta 317 kilogramos. Vemos que en la línea de abajo, la azul, la eficiencia de conversión alimenticia empezó en 4,90 y fue aumentando a medida que avanzan de peso hasta 5,94. Ahora, es decir, una pérdida de la eficiencia o mayor consumo de alimento por kilogramos logrado de un 23% aproximadamente. Ahora, cuando vemos el crecimiento de la res, que pasó de 731 gramos por día a 867 gramos por día de res, vemos que debido a ese mayor crecimiento, la eficiencia de conversión alimenticia a kilogramos de res, disminuyó solamente un 2%. Esto tampoco lo refleja la eficiencia de conversión a peso vivo. Por otro lado, si nosotros analizamos al inicio, la diferencia entre los kilogramos de alimento para un kilo de peso vivo y un kilogramos de res fue de 67% más. Al final, esta diferencia se chicó hasta el 41%. El promedio de todo el periodo fue de 54% más de alimento por cada kilogramos de res que por cada kilogramos de peso vivo. Fíjense que eso, 54% más, es un 54% más de costo también. Y es un valor sensiblemente menor a la diferencia de precio que tenemos cuando se vende, que tenemos entre kilogramos de peso vivo y kilogramos de res, que es entre el 70% y el 72%. Esa es más o menos la diferencia entre vender de una manera y otra. Es sensible, sí. Es decir que la mayor tasa de crecimiento de las carcasas, lo que nos está indicando es que la disminución en la eficiencia de conversión por kilogramos de peso vivo a lo largo del periodo de alimentación, no se condice y subestima la verdadera conversión al producto final y que es el objeto del negocio que es la res. Que es a su vez el que nos va a determinar el precio y nos va a determinar el ingreso. Esto es como primer punto. El segundo punto que tendríamos que hablar es cómo se genera valor durante el engorde. Nosotros tenemos tres características que tenemos que lograr durante un engorde. Una es el rendimiento en res, la segunda característica es el nivel de engrasamiento subcutáneo y la tercera es la conformación carnicera. Volvemos al gráfico inicial, el de las faenas seriadas. Veamos qué pasa durante el engorde con cada uno de los componentes de la res. Si nosotros vemos los músculos, todo está expresado en relación al peso vivo y desbastado. Si nosotros vemos los músculos, prácticamente se mantienen entre un 33 y 34%. Esto ocurre acá, en engordes intensivos, en Estados Unidos, en Australia, es decir, prácticamente un animal de 450 kilogramos de peso vivo, aproximadamente su res va a tener 150 kilogramos de músculo. La disminución que se observa es muy muy leve, un 2% menos. Veamos qué pasa con los huesos. Los huesos disminuyen marcadamente de 11,6 a 8,1% en relación al peso vivo, es decir que hay una disminución del 30%. Esto es importante porque la relación músculo-hueso va a ir aumentando justamente por la menor participación que tienen los huesos en la ganancia. Y el tejido que crece es la grasa. Ese crece un 145% su participación, es decir, prácticamente del 7% a casi el 18%. Es el único tejido que realmente en relación al peso vivo va aumentando y aceleradamente. Si nosotros vemos esto, estos tres tejidos son los tres más importantes que nos explican la res, lo que podemos deducir es por qué crece la res. ¿Por qué la res crece más rápido que el peso vivo? Por el único tejido que crece de esa misma manera, que es el tejido graso. Es decir que más rendimiento es más grasa. Si nosotros tenemos dos animales de 400 kilogramos de peso, uno gordo, 60% de rendimiento, y uno flaco, 55% de rendimiento, ese 5%, que son 20 kilogramos, son 20 kilogramos de grasa. Es decir que el componente que explica el aumento en el rendimiento en res es exclusivamente el tejido adiposo. Siempre estamos hablando de animales devastados. Veamos la segunda característica que genera valor. En el mismo gráfico anterior vemos que todo ese crecimiento de la grasa que compone los compartimentos subcutáneos, intermuscular y grasa interna, tenemos que el 33%, casi un tercio de esa total de grasa es grasa subcutánea. Es justamente debido a este crecimiento de la grasa, crece la grasa subcutánea y es lo que le da el aspecto de terminación al animal. Es decir que el engrasamiento nos explica el rendimiento y la grasa subcutánea o de cobertura. Y veamos la tercera característica que es la conformación carnicera. Cuando nosotros hablamos de conformación carnicera hablamos de relación masa muscular hueso. Normalmente esto se aprecia en la playa de Faena y es una apreciación visual de las grandes masas musculares principalmente cuarto delantero y cuarto trasero en relación a los huesos. Esa masa muscular son principalmente músculos pero también hay tendones y también hay grasa ¿sí? Grasa intermuscular que es la que está metida entre los músculos. Esto es importante diferenciarlo de la relación músculo-hueso debido a que cuando hablamos nosotros de la relación músculo-hueso es el músculo disecado individualmente totalmente exento de grasa. Uno por uno disecado se pesan todos juntos y se hace la relación en base a los huesos. Generalmente la relación músculo-hueso se la utiliza en los estudios de crecimiento de trabajos de investigación. Cuando hablamos de conformación carnicera hablamos de masa muscular la relación entre masa muscular y hueso. Veamos qué pasa con los novillos estos que fueron faenados en forma seriada. Tenemos que la relación músculo-hueso en este caso con tendones se le dejaron aumentó de 3,4 a 4,19 es decir un 23%. ¿Esto a qué se debe? Habíamos dicho que los músculos prácticamente se mantenían su participación en relación al peso vivo y los huesos disminuían marcadamente. Eso es lo que hace aumentar la relación músculo-hueso. Ahora cuando vemos la conformación carnicera es decir la masa muscular en relación por cada kilogramo de hueso vemos que el crecimiento es prácticamente el doble el 44%. Es decir que de 3,7 aumentó a 5,45 la diferencia entre estos dos es la grasa ¿sí? Pensemos que de todo este crecimiento de la grasa más de la mitad es grasa intermuscular ¿sí? Es decir que la grasa intermuscular interviene digamos también en lo que es la conformación carnicera. Si nosotros pensamos que los valores intermedios son los niveles de engrasamiento que más o menos tenemos en la Argentina nosotros podemos pensar que con esos niveles de engrasamiento la grasa intermuscular interviene en la conformación carnicera aproximadamente entre un 15 y un 20% y el resto el 80 85% son los músculos ¿sí? Y estas son las tres características digamos que se van generando valor y durante la engordez se tienen que lograr para lograr una buena calidad de terminación. Veamos cómo se valorizan cómo valorizan los mercados lo que producimos. básicamente nosotros tenemos dos mercados el mercado de invernada y el mercado del gordo para consumo. Hay características de la calidad que son comunes a ambos mercados como la sanidad la calidad de origen la raza el peso vivo la homogeneidad del lote pero hay una característica que es totalmente opuesta que es el grado de gordura mientras que para el mercado de invernada un animal medianamente ya gordito le quita valor es decir hace disminuir el precio porque le quita posibilidades al comprador que es un invernador de general kilogramos para el mercado del gordo en realidad es una de las principales causas de los bajos precios junto con los excesos de gordura. El mercado perdón el mercado de consumo es un mercado altamente exigente acá nosotros tenemos es la segunda semana de mayo de este año si bien los valores absolutos varían es representativa desde análisis semanales que venimos haciendo desde el año 2006 hasta la fecha así tenemos que los precios máximos dentro de cada categoría superan a los mínimos entre un 16 y un 20% y a los mínimos entre un 80 y un 100% siempre dentro de cada categoría el 65% de los animales se suelen comercializar a valores entre los precios promedio y los máximos y el 35% restante entre los promedios y los mínimos esta variabilidad dentro de una misma categoría básicamente se debe a diferencias en la calidad de terminación y estas diferencias dentro de cada categoría son sensiblemente menores si uno compara los precios promedios entre categorías contiguas donde entre terneros y novillitos tenemos una diferencia que va desde el 3 al 6 7% y entre novillitos y novillos pesados entre el 5 y el 13% es decir que de acá podemos sacar que los precios promedios en realidad son buenos indicadores para marcar una tendencia alcista estable o descendente digamos del mercado pero en realidad debido a la gran variabilidad que tenemos poco tienen que ver con los precios factibles por nosotros de lograr si tenemos que entre el promedio y el máximo puede haber hasta un 20% de diferencia en realidad el promedio no nos está diciendo mucho y después por otro lado que la calidad de terminación tiene muchísimo sobreimpacto sobre el precio de venta que el peso vivo veamos nosotros si tuviéramos un lote de terneros de 300 kilogramos recriados ganando 400 500 gramos por día ese lote de terneros podría llegar a valer 10,80 para el mercado de invernada un animal de buena calidad y flaco ahora para el mercado todo el gordo no sería un animal que valdría mucho más de 8 o 9 pesos porque no tiene ninguna característica de determinación tiene bajo rendimiento baja grasa subcutánea y nada de conformación carnicera este animal a medida que lo ponemos en un sistema de engordes ganando un kilogramo un kilogramo por día puede ser internada pastoril con suplementación o acurral y a medida que va generando un kilogramo por día lo que estamos teniendo es que va cambiando las características de esa red es decir va aumentando el contenido de grasa ese mayor contenido de grasa le va dando la grasa de cobertura a su vez como la participación de los huesos siguen disminuyendo y se mantiene aproximadamente la de los músculos crece la relación músculo-hueso lo cual mejora la conformación más la grasa que se va generando más la grasa que se va generando estamos teniendo que contribuye a mejorar la conformación carnicera todas esas características de la red que día a día van cambiando van haciendo que ese animal se aprecie si suponemos que llegamos hasta los 380 kilogramos con 11 pesos con 95 supongamos que es un buen precio y ese es el punto óptimo de gordura si nosotros lo seguimos alimentando ese animal se va a exceder en grasa lo cual la demanda no va a estar dispuesto a pagarlo y el precio baja a pesar de que el rendimiento sigue aumentando y también sigue aumentando la conformación carnicera en base a este gráfico vamos a ver qué pasa con los precios y el ingreso por producción durante el engorde según los ingresos diarios que nosotros tenemos en un periodo de engorde tenemos tres fases una fase de apreciación o ascendente en los ingresos o en los precios que es desde que el animal inicia el engorde hasta que llega a su punto óptimo de gordura que es donde llegaría a tener un buen precio llamémoslo así en esta fase si nosotros analizamos los últimos 20 kilos de producción de 360 hasta los 380 que consideramos como óptimo qué ocurriría el ingreso a los 360 por ser los animales que estuvieran que están faltos tendría un precio menor de 40 centavos menos que es un 3% 3, 3 y medio por ciento muy lejos de entre promedios y máximos y máximos del 16 al 20% haciendo nada más que la multiplicación para analizar la diferencia entre comercializar a los 380 óptimos con los 360 con un precio un poco menor el ingreso por esos 20 kilogramos serían 383 pesos si lo prorrateamos tenemos un ingreso por kilogramos de 19 pesos y acá tenemos que por cada kilogramos ganado son 19 pesos de ingreso que no tiene nada que ver con el kilogramos el valor del kilogramos que se vende en el mercado eso por un lado cualquier análisis de eficiencia de conversión alimenticia que se haga para tomar la decisión de prolongar o acortar o suplementar o que haga modificar alguna de las características de ese animal y la calidad de esa res no nos está reflejando el ingreso real que tenemos si no tenemos en cuenta el efecto de la apreciación sobre la producción así que el ingreso se produce por dos motivos uno es el kilo de ganancia de peso segundo son los cambios que se producen en la res que en esta fase hace que se aprecien también podemos decir que los 19 pesos con 15 el costo del alimento debería ser excesivamente mayor a los precios corrientes de venta de 11 o 12 pesos para justificar acortar el engorde o sacrificar la calidad de terminación en función de un costo de una relación gastos diarios e ingresos diarios de hecho desde el año 1990 a la fecha hubo un solo año que fue donde realmente en realidad los costos fueron mayores a estos que fue el año 1996 y el año 2002 fue de indiferencia y esto sobre los 23 años hubo dos años que en realidad hubiera convenido inclusive terminar ante los animales a pesar de este alto ingreso diario en relación a los precios de venta después tenemos una segunda fase en el engorde que es la estabilización cuando el animal llega al punto óptimo de gordura hay unos pocos días donde no cambiarían demasiado o no se hacen tan evidentes los cambios de las características es decir que el precio no cambiaría el ingreso en esta fase que dura muy pocos días es exclusivamente por producción es por el kilo es decir que en la primera fase teníamos un ingreso de 19 pesos en esta es una fase de 11,95 y la tercera fase es la fase descendente de depreciación es cuando nosotros pasamos los animales acá ya el hecho de pasarlos de 3,80 óptimo a 400 con un nivel de gordura excesivo para lo que considera el mercado cuando hacemos el análisis vemos que esos 45 centavos menos nos hace que el ingreso por los 20 kilogramos de producción sea de 59 pesos el ingreso real prorrateado por cada kilogramos de ganancia de peso fue de 2,95 que tampoco tiene nada que ver con los precios corrientes de los mercados de venta no tiene absolutamente nada que ver también podemos convenir que el costo del alimento y los costos directos deben ser excesivamente baratos como para justificar pasar los animales del punto óptimo de gordura en realidad desde el año 1990 no hubo ningún año en que esta situación se diera es decir que en ningún caso por lo menos en los últimos 23 años se justificó pasar los animales más allá del óptimo de gordura el ingreso es negativo sería en este caso es decir que el valor de la producción diaria durante el engorde no guarda relación con los precios corrientes de venta en el mercado en realidad el animal durante el engorde va cambiando permanentemente su característica y esto es una característica distintiva de lo que es una recría con destino al mercado de invernada no tiene nada que ver la valorización entre lo que es una recría y lo que es un engorde siempre el animal día a día es otro animal y tiene otro valor y la interpretación de la eficiencia de conversión alimenticia como herramienta de decisión durante el engorde es fundamental tener en cuenta si se está apreciando el animal es decir el animal está falto de gordura y se va acercando un óptimo o si el animal se está depreciando porque cambia totalmente inclusive igual eficiencia comercial alimenticia pueden tener valores totalmente opuestos según en qué fase se encuentra a nivel de campo tenemos una dificultad muy grande para evaluar qué es lo que va pasando con la res es decir prácticamente tenemos muy pocas posibilidades es decir por lo que nos tenemos que seguir guiando por lo que es la evolución del peso vivo así todo es importante tener en cuenta que el punto de quiebre entre la fase de apreciación y la fase de despreciación es el punto óptimo de gordura y es ahí donde los ingresos de un día para otro cambian radicalmente por efecto de la depreciación y la apreciación tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a ver cómo va evolucionando digamos esa 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 res digamos en el día a día y tenemos por un lado lo que son las mediciones ecográficas que esto nos permite a través de la medición del espesor de grasa dorsal el área de ojo de bife la grasa intramuscular nos permite hacer un diagnóstico puntual en un momento determinado de cómo es esa res se puede hacer durante el engorde o a la finalización del mismo saber si le está faltando o no le está faltando quizás por el momento lo que es una medición ecográfica esté un poco fuera del alcance de lo que son los rodeos generales por un tema de costos es de esperarse que como toda tecnología con el tiempo se vaya agaratando y pueda ser más masiva otras herramientas son los modelos de crecimiento del peso vivo y la res estos se basan en base al peso inicial el sexo la raza el estado corporal al inicio del engorde uno le permite y la ganancia diaria uno le permite ir estimando día a día cómo va aumentando el rendimiento de esa res cómo va aumentando el espesor de grasa dorsal cómo aumenta la conformación carnicera inclusive le permite estimar el peso final que tiene que llegar un animal de acuerdo al sistema de producción para llegar a un grado de gordura y un grado de conformación determinado y yo para lo último estamos bien en tiempo en la última habría tres por ahí tres sugerencias digamos hacer con cada venta con cada venta que nosotros hacemos en el mercado es fundamental saber cómo estamos posicionados en el mercado respecto a los precios y esto se debe mucho a esa amplia variación de precios que hay entre máximos promedios y mínimos un caso típico que bueno nos pasó y nos debe haber pasado más de uno es se vende un lote de animales a qué precio se vendió y el precio promedio más el 5% no es un mal precio en realidad es un buen precio ahora si yo sobre ese mismo esa misma venta le digo mire usted sabe que ese mismo día para esa misma categoría hubo un 40% de los animales que se comercializaron que tuvieron precios mejores que el subido y por otro lado la diferencia entre el precio que usted ha logrado y el máximo fue de un 14% la cosa cambia primero por un lado si yo le estoy diciendo que el 40% tuvo mejores precios tuvo mejor calidad que el subido y si ese 40% no es tan difícil modificar esa calidad distinto es si fuera nada más que un 5% bueno ahí podemos decir que estamos más complicados pero si hay un 40% de todo lo que se vendió digamos que no debe ser tan difícil ajustar ciertas cosas y si encima esa diferencia nos está dando hasta un 14% de diferencia de precios pensemos en 5 8 en los mejores casos de rentabilidad que puede dar un engorde acá estamos hablando de 14% más de precio que la principal variable que determina la rentabilidad de un engorde el precio de venta yo no digo el 14% la mitad la tercera parte sacar un 4% más y yo creo que es factible más si el 40% de los animales lo han logrado la segunda sugerencia es habría que conocer las variables productivas cómo juegan las variables productivas la ganancia de peso el peso inicial el sexo el frame la raza cómo juegan esas variables en los cambios que se van produciendo en la red y conocer lo que se está produciendo es decir conocer las características de la red que es lo que nos va a determinar el ingreso nuestro y para esto si bien a través de las mediciones ecográficas ayuda o los modelos de crecimiento del peso vivo de la red también nos dan una idea también es fundamental requerir la mayor cantidad de información a los compradores si la venta si tenemos acceso a lo que es el matarifo el frigorífico en algunos casos hasta se suministran los kilogramos de grasa interna la pélvica riñona de capadura eso es un dato bastante importante porque nos permite no con exactitud pero más o menos intuir digamos cómo es la composición de esa red nosotros sabiendo solamente el contenido de grasa de una red podemos calcular cuánto músculo tiene y cuánto de hueso tiene con solamente conocer la cantidad de grasa por supuesto y otra información como los decomisos inclusive si no se tiene acceso al matarifo o al frigorífico sino solamente a un consignatario bueno aunque sea pedirle la opinión de él aunque no haya visto esas redes pero trata de conseguir la mayor cantidad de información posible bueno con esto gracias